Eh, Amaya, escúchame bien. ¿Quieres que te haga un spoiler de lo que va a ser tu vida? Tú ya has decidido que hoyas el pueblo, ¿no? Me quiero ir. ¿Irte? ¿Qué podemos volver a empezar? Pues que yo no quiero volver a empezar. Amaya, pon de tu parte. Yo soy Javi. Mira, estos son Lucía y Zao. Es que este es el que te stalkearía a saco, no yo. Tú eres Amaya, ¿no? La nieta de Petra Esquerra. Venía gente de lejos para consultarle, para que les echaran las cartas y movidas así. ¿Pero todo esto qué es? ¿Maldiciones? Oye, pues igual has heredado los poderes de tu abuela. Seguro que tú controlas esto en una más red. Tío guapa, que nosotros somos tus socios y podemos aportar un montón. No me estás lastimando tú, ¿no? Que funcione. Sí, sí, sí. ¡No ha funcionado! Todo el pueblo habla de ti, Amaya. Pues yo soy Asir. Eh, yo si fuera tía también le entraba Asir, ¿eh? En tu corazón entrarán estos siete alfileres para que solo yo esté en tus pensamientos. ¿Esto qué es? Mira que eres torpe, Amaya. Los que recurrían a tu abuela iban convencidos. Pero es que yo no soy mi abuela. ¿Yo quién voy a ser? Amaya, mi amiga. 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 ¡Gracias!